Facción eléctrica limpia y segura presenta El Tiempo en CNN Chile. El Tiempo en CNN Chile. El Tiempo en CNN Chile. Es mucho más fácil con las alternativas en calefacción que Chilectra tiene para tu hogar. Más eficientes, limpias y seguras. Conoce todos los equipos en Chilectra.cl Más eficientes, limpias y seguras. Más eficientes, limpias y seguras. Más eficientes, limpias y seguras. Más eficientes, limpias y seguras.